Vaqueros Abutí, modelo latina en París, nuevo ahora también, ropa para caballeros Jean, o sea, blue jeans, levantacola, vestidos, accesorios, corceles, boobies, fajas, trajes de baño, ropa interior Telefono 0171-3754-01, 4U de Caulancur, París 18, Metro Plaza de Iclichy, diagonal a Pastorama, bus 95 No te pierdas, enseguida de la fonda, Abutí Vaqueros te espera, para que compres tu regalo de navidad No te olvides, Abutí Vaqueros, la moda femenina y masculina